¿Muchas? Hola, buenos días. ¿Muchas? 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 ...en el tema del crecimiento del parque automotor. Cuando se van creando registros, la Dirección Nacional se hace cargo por intervenciones con funcionarios que son de la Dirección Nacional que se llaman interventores. ...el presidente Javier Milei es que, o cuestionó, es cómo se otorgan los registros. ...habló de un cuestionamiento por las formas, ¿no? De los contactos políticos y esto como una de las razones también para terminar con un mal manejo, lo que decía Javier Milei, en los registros del automotor. Justo estábamos charlando ahí con Eugenia Jamilkowski sobre esto y ahora le vamos a preguntar también alguna de las otras cosas. ¿Qué va a pasar con la tarjeta azul, no? Sí, 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 con la tarjeta azul, con la tarjeta verde, que a partir de ahora no tendrá más vencimiento. Pero está bueno conocer un poco esto del funcionamiento porque, bueno, se habló mucho, ¿no?, de cómo se designan los titulares del registro del automotor, del funcionamiento también. La verdad que, bueno, es interesante poder conocer un poco porque muchos desconocemos, ¿eh? Muchos desconocemos. La tenemos, Eugenia, ahí en contacto. Sí, ahí es fantástico. Eugenia, ahí te escuchamos mejor. Nos estabas contando un poco cómo es el funcionamiento, la designación y la fiscalización también de los registros. Exactamente. Bueno, una vez que el registro está intervenido por funcionarios de la Dirección Nacional, como son de gestión privada, se le asigna a un profesional que tiene que hacer reunir un cierto número de requisitos para que comience una intervención privada. Esa intervención privada deja, digamos, al encargado como interventor, pero con una gestión exactamente igual al encargado, donde se tiene que hacer cargo de todos los costos operativos del registro, que sería la toma de personal, el alquiler y tener las instalaciones adecuadas. Digamos que es un régimen bastante estricto donde la Dirección Nacional establece la cantidad de metros cuadrados que debe tener un local, digamos, en base, en proporción a la capacidad, digamos, operativa del registro porque estamos distribuidos por zonas y por distintas jurisdicciones. Y, bueno, en proporción a esa jurisdicción es, digamos, los requerimientos de la operatividad que tenemos que tener. Eugenia, ¿por qué se habla, o bueno, esta intención, lo decíamos recién ahí, mientras tratamos de recuperar la comunicación, uno de los fundamentos del Gobierno Nacional tiene que ver con cómo se otorgan estos registros? Y hablaban de implementar un sistema de concursos transparentes, para evitar, bueno, que políticos, familiares o personas que no sean idóneas tengan el registro. Bueno, el sistema de concursos está. De hecho, bueno, acá en La Rioja tenemos, somos seis registros, cuatro en Capital y dos en el Interior, de los cuales yo concurse, ya estoy concursada, tengo, este va a ser mi quinto año en el registro, y ya lo concurse, Chancal también, y el registro dos, en este caso tiene una intervención privada. El resto de los registros son titulares. Sí, a ver, hubo un, porque anteriormente los registros no se concursaban, los encargados eran elegidos, digamos, individualmente, entonces pudo haber casos, no sé, de que haya algún tipo de vinculación política, pero la realidad es que actualmente nosotros hacemos un concurso, tenemos capacitaciones, tenemos un régimen disciplinario muy estricto, los encargados respondemos con nuestro patrimonio, por cualquier tipo de perjuicio que podamos negar a ocasionar a un usuario. O sea, es un nivel de responsabilidad y, digamos, de prestación de un servicio calificado que, más allá de la designación, digamos, requiere una idoneidad específica para esta materia. Consulto, Eugenia, sobre otro de los puntos que se anunciaron en principio y tenía que ver con esto de desburocratizar o de eliminar algunos pasos que a la hora de la transferencia, bueno, hacen más engorroso el trámite, pero particularmente sobre el tema de la cédula azul, ¿no? Yo sé que hubo ya algunos cuestionamientos por el tema de la seguridad a la hora de circular. ¿Cuál es la función de la cédula azul y qué crees que podría pasar si se elimina todo, bueno, hablando de lo que se conoce? Bueno, mira, hay que tener en cuenta una cuestión. El sistema registral nuestro es nacional, es federal. Es decir, que todas las disposiciones que van surgiendo de dirección nacional se aplican en todo el país, en todo el territorio nacional. Con el tema de la cédula, la cédula tuvo un proceso, digamos, de evolución que se fue adaptando a los requerimientos sociales del momento. Comenzamos con una cédula llamada verde en un principio que no tenía vencimiento. A raíz de los inconvenientes que esto trajo, ya sea por delitos, por responsabilidades, por... Esto se fue limitando, digamos, la vigencia de la cédula, estableciéndose un vencimiento. De la verde. La verde. No fue suficiente y se crea la cédula en el año 2004 aproximadamente. La cédula de autorizado, que en ese momento fue azul. Después ya quedaron como de titular y de autorizado. También, primero sin vencimientos. Después las distintas administraciones fueron modificando los vencimientos. En base, ya te digo, a los requerimientos sociales del momento. ¿Por qué? Porque las mismas disposiciones que se aplican en La Rioja se aplican en Capital Federal y no son los mismos requerimientos que tienen, digamos, en el tema de seguridad, en el tema de circulación, en el tema de accidentes. En Capital Federal que es la Rioja. Con lo que se quiere establecer ahora, yo siento que es un retroceso, un retroceso para el ciudadano común, porque tal vez nosotros no estamos expuestos a tantos riesgos en nuestra provincia, pero en Capital Federal, que un vehículo conserve la cédula dentro del auto es posible de robos, de cualquier cosa que vemos a diario que suceden allá y va a ser un perjuicio para la persona, para el titular del vehículo. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento porque no se termina de entender el funcionamiento nuestro y por querer hacer cambios, digamos, que tengan un impacto social de, por ahí, de simplicidad en los trámites, no se están midiendo los riesgos que pueden llegar a tener. Creo que sí fue un avance el tema del Z, porque el Z, ya, digamos, el perfil de la persona, ya, digamos, hay un acceso del Estado o de los entes, digamos, que pueden estar necesitando esa información, un más fácil acceso del perfil de la persona, donde sí se están duplicando trámites y se hacen para la FIP, no sería necesario hacerlos para el registro. Lo mismo sucede con el tema de la FIP, que también la FIP es de donde surge, nosotros somos sujetos obligados, que significa que tenemos la obligación de informar a la FIP cuando se realizan transacciones superiores a determinados montos y necesita saber el Estado, cuál es el origen de esos fondos por el tema de los blanqueos, por el tema de lavado de dinero o, digamos, las distintas opciones o situaciones que contemplan la normativa de la UIS. Entonces, sí es cierto que eso se tiene que ir adaptando, ir elevando, porque los montos del precio de un vehículo están elevándose por ahí demasiado rápido, y se han ido adaptando esos montos a eso, pero, digamos, todo eso requiere de una normativa estatal, de un sistema de gobierno, digamos. Eugenia, me gustaría también saber al respecto del funcionamiento del registro de la propiedad del automotor. Digo, en teoría, se pretende cerrar el 40%, 620 dependencias. ¿Cuánta gente trabaja a nivel nacional, si es que tienes la información, o por lo menos en los registros aquí en la provincia? ¿Y qué pasaría con esos, bueno, ese personal, esa gente que está allí trabajando? Porque tenemos entendido que también tienen una estabilidad laboral. ¿Cuál empleado público, digamos? No, no es así. Los empleados del registro son empleados del encargado. Están bajo el régimen de empleados de comercio. En el caso, yo estoy, o sea, más o menos como para que entiendan, nosotros como encargados tenemos que estar, a ver, el sistema del registro es un sistema que entra, digamos, todo en blanco. Acá no hay ningún curro, no hay ninguna caja negra, no hay ningún misterio en el dinero que ingresa en el registro, porque todo el usuario se va con un recibo de aranceles donde está detallado todo lo que se le está cobrando. Ese dinero se gira a dirección nacional mensualmente y también somos organismo de percepción del impuesto de sellos, que son ingresos provinciales, que también se giran a la provincia mensualmente. Semanalmente hacemos también el cobro de infracciones, multas y patentes, que eso se gira semanalmente también a los centros correspondientes. Es decir, que nosotros somos sujetos que estamos inscritos en AFIP, pagamos ganancias, todo lo que ingresa al registro lo tenemos que justificar, porque todo el mundo se va con un recibo, acá no hay margen para que entre nada que no quede declarado. ¿Y por qué estarían intervenidos o con auditorías, Eugenia, los registros? Porque en teoría, según la información que se conoce a través de la prensa, serían justamente esos registros los que serían próximos a cerrarse, ¿no? Bueno, los motivos de intervención son varios. Puede ser por apertura de nuevo registro cuando hace falta, digamos, en cuestión de función poblacional, cuando hay una renuncia de un encargado, hay muerte de encargado, hay una licencia por ocupar determinado cargo, o bien porque previa auditoría se inicia un sumario algún encargado, encargado y o interventor, por supuesto, porque en este tenemos distintos nombres que digamos la misma función, porque se han detectado irregularidades dentro del registro, se intervienen y, bueno, eso queda en un procedimiento sumarial. Pero no, son distintas cuestiones por las cuales están intervenidos. Y en este caso, esas intervenciones son donde vuelve Dirección Nacional a tomar el registro con un intervento a un funcionario, hasta que se vuelve a asignar, si está en condiciones, a un interventor privado. ¿Aquí en La Rioja hay registros con esta situación? No, los registros que estamos intervenidos, estamos intervenidos por fallecimientos de los titulares anteriores, que fue en mi caso, este era el registro que fue titular muchísimos años, la doctora Basán de Buteller, y en el caso del registro 2, que fue la escribana Herrera. Cortito te pido, Eugenia, si podés respondernos, estamos ya con la pausa cerca. Una de las iniciativas que pretende el gobierno es pedirle a las provincias que, bueno, bajen el impuesto de sellos y la patente del automotor, diciendo que esto representa el 70% de los costos que hay que pagar al momento de la transferencia. Preguntarte, ¿este es el monto? ¿Es cara la transferencia? Y la transferencia, el arancel de transferencia en sí es el 1,5 o 2%, dependiendo que sea un vehículo nacional o importado, del valor de facturación del vehículo, o un valor de tabla, que es el valor de referencia que a nosotros nos envía a cara sobre el valor de los vehículos. Y sobre esos valores se toma el porcentaje, que es un 7% de ese dado. O sea, si son costos elevados, son costos elevados todos los tributos que se van sumando, digamos, anexados a una transferencia. Las transferencias en sí, creo que es lo que menos valor tiene. Incluso los elementos registrales, o sea, ahora se está... Con el tema, por ejemplo, de una cédula azul. Una cédula azul puede tener un costo actualmente de 4.800, 5.000 pesos. Ahora, sin cédula azul, ir a hacer una autorización a un escribano. Para salir del país va a salir más de 50.000 pesos. Una certificación de firma, en el registro le estamos cobrando 2.800 pesos. Una certificación de firma en una escribanía sale 10.000 pesos. Esto no es por merecer también el trabajo de los escribanos, mucho menos, porque ya me van a estar odiando. Pero lo que quiero decir, que los costos registrales en relación son bajos. Lo que pasa es que se suman, digamos, como son... A ver, como nos está pasando en el país, todos estos trámites se van sumando, digamos, cargas tributarias, porque son seguros y hay una obligación de hacerlo. Bien. Bueno, muchas gracias por evacuarnos. Algunas dudas respecto a este tema y lo vamos a seguir. Eugenia Jamilcoj, titular del registro de automotor número 1 aquí en La Rioja. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad también de conocer un poco ese tema. Bien. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau.